bienvenidas y bienvenidos todos al canal de escuela sonora hoy tenemos un vídeo especial porque queremos enseñar que hay en la pestaña de routing la pestaña de routing es una de las más importantes de nuestra controladora beringer x32 porque nos va a ayudar a distribuir todas nuestras señales entonces vamos a desplazarnos al menú de routing y vamos a enseñar para qué sirve cada una de las diferentes pestañas vamos a ello para poder ver la pestaña de routing tenemos que pulsar routing en las teclas que aparecen al lado de nuestra pantalla justo aquí a continuación se nos van a abrir una serie de menús que tendremos nosotros que entender cómo funcionan en primer lugar tenemos unos cinco bloques que se denominan bloques de ruteo y en segundo lugar tenemos otra serie de bloques que son hasta cuatro que se llaman puntos de pacheo vamos a empezar primero por los bloques de ruteo para entenderlos todos correctamente el primer bloque de ruteo es el que hace referencia a las entradas en función de cómo nosotros queramos tener estructuradas nuestras entradas de la controladora behringer x32 nosotros tenemos que realizar aquí una configuración por defecto esas entradas aparecen puestas de la siguiente manera local 18 local 9 16 y aquí en la compact tendríamos a 50 a del 1 al 8 y a 50 a del 9 al 16 en el caso de que tuviéramos una controladora de carácter completa que no fuera la compa tendríamos la local del 17 al 24 y la local del 25 al 32 voy a volver a la configuración que estaba previamente porque la configuración que me permitirá trabajar tal y como yo tengo configurada mi controladora porque tengo yo como entradas configuradas los user in del 1 al 8 y los user in del 9 al 16 pues porque yo me ha creado una configuración propia para mí mismo a continuación vamos a ver cuáles son los diferentes bloques de entrada que podemos nosotros añadir a nuestra controladora x32 cuando hablamos de bloques de entrada estamos hablando de lo que podemos configurar en estas 32 canales de entrada vamos a configurar estas 32 señales entonces todo esto que estamos viendo en esta parte de aquí es lo que configuramos en los canales del 1 al 8 el 9 al 16 del 17 al 24 y del 25 al 32 si miramos correctamente nuestra nuestra pantalla efectivamente tendremos bloques del 1 al 8 del 9 al 16 del 17 al 24 y del 25 al 32 y en aux in tendremos aquellas señales que irán a nuestra pestaña de auxiliares que es la quinta layer o la quinta capa que encontramos aquí pues bien que vamos a poder configurar como entradas pues lo primero que podemos configurar son entradas locales que son las entradas que encontraremos en nuestra parte trasera de la controladora x32 posteriormente tenemos las entradas que corresponden al puerto a 50 que serán aquellas señales que serán introducidas a la mesa a través de su salida y entrada a 50 ese puerto el puerto del protocolo a 50 la del a 50 b también tendrán serán aquellas señales que entrarán por el dispositivo de a 50 b porque sabemos como sabemos esta controladora tiene dos puertos a 50 después podemos configurar también nuestra nuestra tarjeta nuestras entradas de la tarjeta que podemos configurar hasta 32 entradas digitales que proceden de nuestra tarjeta de sonido x usb y también podemos añadir como entradas aquellas que configuramos de manera personalizada en la pestaña de user que veremos a posteriori una vez que hemos visto el panel de input no vamos a desplazar al panel de ice 50 en el panel de es 50 nosotros vamos a configurar qué señales van a salir por nuestro puerto de protocolo a es 50 tenemos el a es 50 a y el a es 50 b en esto en ambos protocolos podemos enviar hasta 48 señales diferentes vale que esas señales serán configuradas también en bloques que señales podemos enviar pues podemos enviar nuestras señales locales podemos enviar también aquellas señales que nos están llegando por por el propio a es 50 a aquellas señales que nos están entrando por el protocolo a es 50 a las que nos entran por el a es 50 b también podemos enviar las señales que nos están entrando por el puerto usb de nuestra tarjeta de sonido también podemos enviar nuestras salidas físicas xlr del 1 al 8 y del 9 al 16 también podemos enviar las señales del p16 o del personal monitoring del 1 al 16 podemos enviar nuestras entradas a nuestras salidas auxiliares del 1 al 6 y nuestra salida de monitores podemos enviar nuestras entradas auxiliares del 1 al 6 y el tallback y también las 48 salidas de nuestra configuración personal o de usuario y nuestras entradas 32 entradas personales de usuario vale todo esas señales las podemos enviar a través del protocolo a es 50 a este es un protocolo que nos va a permitir enlazar la controladora con otras controladoras y nos va a permitir también enlazar la controladora con un dispositivo que permiten aumentar el número de entradas y el número de salidas de la propia controladora para eso sirve el protocolo a es 50 y por eso podemos enlazar tantas salidas diferentes en la pestaña de car vamos a poder configurar aquellas salidas aquellas salidas que vamos a enviar a través de nuestra tarjeta de expansión x usb es decir ahí configuramos es decir ahí configuraremos aquellas señales que queremos enviar a nuestro ordenador a través de un puerto usb como se puede ver podemos enviar hasta 32 señales diferentes esta es una cosa que nos permite enviar hasta 32 señales en vivo a nuestro ordenador para grabar por ejemplo en nuestra dao hasta 32 pistas de manera simultánea cuáles son aquellas señales que nosotros podemos enviar aquí pues bueno podemos enviar nuestras locales del 1 al 32 nuestras entradas locales podemos enviar también aquellas señales que recibimos a través del protocolo a es 50 podemos enviar también las propias señales que ya nos están entrando a través de la tarjeta porque recordemos que la tarjeta de expansión x usb tiene 32 señales de entrada y 32 señales de salida pues entonces también podríamos configurar todas esas 32 entradas que tenemos podemos configurarla también para enviarlas de nuevo hacia adentro hacia el ordenador también podemos enviar nuestras salidas físicas las 16 salidas nuestras salidas de auxiliares o monitores y nuestras salidas perdón nuestras entradas 1 al 6 o de tallback hacia hacia también la tarjeta de sonido también podemos enviar las las entradas la salida de usuario y las entradas de usuario a este punto que hemos llegado estaréis preguntando pero como tiene tantas configuraciones pues la respuesta es bastante sencilla porque la x 32 no sólo funciona como controladora de sonido sino que también funciona como distribuidora de señales por tanto podemos llegar a configurar o realizar una gran cantidad de configuraciones diferentes si continuamos hacia adelante aquí tenemos información o podemos configurar en bloque las diferentes salidas las diferentes salidas físicas de xlr que por defecto están configuradas las salidas del 1 al 4 y la salida del 5 al 8 este menú para mí es más informativo que otra cosa porque pues porque aquí configuraremos las salidas xlr de manera en bloque pero posteriormente los puntos de pacheo podemos configurar las salidas analógicas xlr de manera individual por eso lo que yo recomiendo siempre es que esta salida de xlr a no ser que tengamos o que queramos darle un uso completamente diferente a las que tienen actualmente esto no lo modifiquemos si si queremos realizar el envío de cualquier otro otras señales de manera en bloque como lo que tenemos aquí pues entonces sí pero mientras tanto mejor dejarla configurada como tal como salida física del 1 al 4 y del 5 al 8 hasta ahora hemos explicado la configuración de nuestra controladora en los bloques de ruteo si quieres que expliquemos los puntos de pacheo tan sólo tienes que dejárnoslo en un comentario si te ha gustado el vídeo si te ha gustado la aplicación o si te has quedado con alguna duda no dudes en respondernos no dudes en escribirnos a través de nuestro discord a través de cualquier mensaje directo o a través de cualquiera de nuestras redes sociales estaremos dispuestos y estaremos encantados de resolverte todas tus dudas y de si es necesario crear algún contenido para que se te quede lo más claro posible estamos dispuestos a realizarlo así que estamos en contacto muchas gracias por patrocinar este contenido y nos vemos por las redes sociales y en nuestro podcast sistema sonora un saludo un saludo